Música Pase bien a todos los seguidores del noticiero Misiones Franciscanas de Chiquitos nuestros mejores deseos y felicitaciones para todos nuestros seguidores sobre todo para el alumnado Ignaciano que se ha incorporado durante esta semana en las diferentes aulas de los colegios Ignacianos Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento Señor para que cumpla tu santo y veraz mandamiento La jornada de hoy nos invita a recordar a San Jerónimo Emiliano San Jerónimo Emiliano Presbítero Nació en Venecia en 1486 siguió la carrera militar y en 1511 cayó prisionero en Castelnuovo mientras luchaba contra la liga de Cambray Fue liberado un mes después y entonces sintió la viva vocación de dedicarse al servicio de los pobres de los abandonados, de los enfermos y de las mujeres arrepentidas San Jerónimo Emiliano murió sobre el surco mientras asistía a los enfermos de peste en Somasca Fue atacado por la misma peste y murió entre sus predilectos los pobres y enfermos a quienes había dedicado todos sus esfuerzos Era el 8 de febrero de 1537 Fue canonizado en 1767 y en 1928 Pío XI lo nombró patrono de los huérfanos y de la juventud abandonada El día miércoles 7 de febrero terminada la Santa Misa Vespertina se tuvo la reunión en los salones parroquiales con los catequistas que formarán parte de este grupo pastoral en este año 2019 para la preparación de los niños del Sacramento de Primera Comunión y Sacramento de la Confirmación La formación semanal ha de ayudar a los integrantes del grupo a ser más eficaces en la tarea de evangelización para con sus catequizandos A continuación el tema El llamado de ser catequista El llamado de ser catequista El llamado y la respuesta a convertirse en catequista son reconocidos en la iglesia local por el obispo La respuesta a este llamado incluye una buena disposición de donar su tiempo y talentos para conocer y aumentar su fe y para catequizar a otros El llamado a este ministerio viene con frecuencia a través del parroco del dirigente catequético del ministro de jóvenes del asociado pastoral o de otro catequista La Escuela de Música Pase y Bien se ha alegrado con la presencia de un nuevo profesor que va a integrar al equipo de docentes A los alumnos y estudiantes Nuestros mejores deseos al profesor Álvaro Ruiz Le deseamos al mismo tiempo el buen desempeño de sus funciones como docente en este establecimiento educativo Mi nombre es Álvaro Rodrigo Ruiz Vaca Vengo de Urubichá, Guarayo y un privilegio estar acá la invitación que me dieron la oportunidad de trabajar ahora aquí en la orquesta Paz y Bien de San Ignacio Estamos con las ganas de poder inculcar buenas enseñanzas a los estudiantes para que sigan adelante y sigan sacando el hombro por la orquesta que es reconocida a nivel nacional y internacional y bueno, con las ganas de enseñar y invitarles a alumnos nuevos y antiguos a que se integren y bueno, hacerle la invitación a todos que vengan y se integren a la orquesta Paz y Bien de San Ignacio Velasco Bueno, decirle a los padres de familia que traigan a sus hijos anímenlos a que vengan que la música también es una carrera más una profesión más que a pesar de que en nuestro país no es muy bien reconocido pero a nivel internacional los músicos son reconocidos y son bien valorados no invitarlos los padres de familia que animen a sus hijos a venir integrarse a orquesta Paz y Bien para que sigan aprendiendo y tengan nuevas experiencias El horario, repito es de las 8 de la mañana por la mañana y de las 2 de la tarde por la tarde Hace unos días ha retornado de sus merecidas vacaciones la hermana Sayonara Vieira Dos Santos Nos alegra su retorno y esperamos lleve más adelante una labor coordinada con lo que se refiere la atención del grupo de Cáritas ministras extraordinarias de la Eucaristía y los hermanos líderes de las comunidades del campo Le deseamos ánimo y entusiasmo en la labor de evangelización al servicio de la comunidad Mi saludo de Paz y Bien Estuve por un tiempo en Brasil Sur de Brasil mi departamento donde fui especialmente para hacer un retiro allá que todo año nosotros tenemos un retiro de 7 días y donde que hicimos este retiro y también la renovación de mis votos como soy hermana joven, juniora a cada año nosotros renovamos nuestros votos por un año y también un encuentro con mis colegas junioras las hermanas jóvenes que es un encuentro internacional donde fue compartir un poco las experiencias de la misión la vida y también un fortalecimiento de la vocación visitei las hermanas visitei también un tiempo mi familia que también ya me esperaban y hacía tiempo que yo no los via entonces fue algo muy bueno una experiencia muy maravillosa estar por allá sí, ahora volviendo después de estos días allá en Brasil descansando un rato y para seguir en la misión adelante hoy ya estuvimos en la cárcel como siempre hicimos nuestra visita compartimos con él y el lunes vamos a tener ya la jornada del enfermo la primera del año entonces empezamos ya con todo el trabajo con toda la gana de trabajar y también con esta animación para llevar la palabra de Dios escuchar a las personas y dentro de nuestras posibilidades ir ayudando entonces invito a todas las personas que vengan en la jornada del enfermo lunes el once que empieza a las ocho y treinta con la santa misa y la unción de los enfermos y después tenemos atendimiento médico acá en el salón y después donde vamos a servir un almuerzo o alguna cosa para compartir con las personas que vienen a nuestros feligreses y devotos del sacramento de la eucaristía les recordamos que todos los días jueves hay un momento de adoración al santísimo sacramento del altar les diste el pan del cielo y condenes y todo de la eucaristía Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos conservas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que va a la vida y nació en un portal de la Virgen concedida sin pecado original de la Virgen concedida sin pecado original bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su Sacratísimo Corazón, bendita sea su Preciosísima Sangre, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la Incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María, bendita sea su Santa Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José, su Castro Esposo, bendito sea San José, su Castro Esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Para los padres de familia y nuestros feligreses queremos entusiasmar para acoger en sus casas la presencia de los catequistas y enviados para explicarles y enviados para explicarles y hacerles una cordial invitación para que sus hijos e hijas puedan asistir en este año a la preparación de los sacramentos, tanto de la Eucaristía como el Sacramento de la Confirmación para jóvenes y adolescentes. La visita de los catequistas será para otorgar los datos a los interesados sobre el proceso de preparación y las inscripciones para la recepción de los sacramentos en la parroquia San Francisco de Asís. El día jueves 8 de febrero se llevó a cabo la reunión con los profesores y directores de los colegios pertenecientes a la jurisdicción de la parroquia San Francisco de Asís para coordinar sobre actividades pastorales en esta gestión 2019. Le presentamos la siguiente entrevista con la directora del Colegio San Ignacio de Loyola, licenciada Nicia Matos. Tuvimos una reunión de coordinación con los colegios que pertenecen a la parroquia San Francisco y no estuvieron todos pero se hizo la programación de las actividades ya para empezar con el tiempo de cuaresma ya los colegios sabemos qué fecha nos toca, qué domingo tenemos que asistir con el alumnado especialmente del nivel secundario al Viacrucis que nos toca a Santa María del Camino. Ya todo tenemos programado, la hora, 3 de la tarde y vamos a contar con la asistencia del personal docente y los alumnos de secundaria en esa forma se ha coordinado con los colegios que estuvieron presentes tanto el director de Don Bosco, los profesores de religión de la unidad Jorge Prestel y San Andrés también se nos dio el aviso de los niños que van a hacer la primera comunión que ya deben inscribirse, de confirmación, también los requisitos para los matrimonios pero hay diferentes actividades que nos agradan mucho de que el padre está preocupado especialmente por la juventud de que siempre tenga actividades religiosas y eso también tenemos que hablar con nuestra comisión pastoral del colegio para que los estudiantes puedan participar en las diferentes actividades de que cada colegio cuente con su grupo juvenil para que tengan actividades los días sábado y domingo no todos los domingos ni todos los sábados será pero es necesario en la formación de los jóvenes en el noticiero de hoy queremos recordar la impresionante visita del Santo Padre Papa Francisco en Panamá en la 34ª Jornada Mundial Juvenil sobre todo la conmovedora presencia de los jóvenes en el rezo del viaclusis en la Jornada Mundial de la Juventud 2019 a continuación resumen de esta actividad pastoral del Papa Francisco en nuestro continente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la paz esté con ustedes y con tu espíritu queridos jóvenes del mundo caminar con Jesús será siempre una gracia y un riesgo es gracia porque nos compromete a vivir en la fe a conocerlo entrando en su corazón comprendiendo la fuerza de su palabra pero también es riesgo porque en Jesús sus palabras sus gestos sus acciones contrastan con el espíritu del mundo con la ambición humana con las propuestas de una cultura del descarte y del desamor hay una certeza que llena de esperanza este camino de la cruz Jesús lo recorrió con amor y también lo vivió la bienaventurada Virgen María la que desde el comienzo de la iglesia ha querido sostener con su ternura el camino de la evangelización Segunda estación Jesús es traicionado por Judas y arrestado te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz te diviste al mundo Padre que todos sean uno para que el mundo crea lo nuestro si queremos vivir al estilo de Jesús es construir la unidad que el proclamó que el realizó con su entrega generosa Maestro así le dice Judas a Jesús hoy también nos acercamos a Jesús traicionado y arrestado hoy vemos cuánto necesitamos construir la unidad para que nuestra fe se vuelva un elocuente servicio que ilumine los pueblos con la verdad y con la esperanza que Jesús nos regala desde el corazón de Cuba clamamos para que seamos artífices de comunión de vida de alegre esperanza que les regale al mundo un son novedoso de vitalidad de gozosa búsqueda de cuanto nos une el camino de una iglesia que es artesana de la unidad pasa por el huerto de Gexemaní para hallar en el dolor de Jesús un aliciente para sanar las heridas para trazar cuentas para unir las voluntades para construir comunidades fraternas que sellen alianzas con la alegría y la esperanza Señor Jesús traicionado y arrestado en el huerto te rogamos que los olivos que rodearon tu dolor broten ahora como signos de unidad de comunión y de paz para todos y en todas partes y que por la intercesión de María la Virgen de la Caridad del Cobre aprendamos que tú Jesús que eres su hijo y nuestro Maestro sigues llamándonos a ser uno y a trabajar sin cesar en la comunión y en la fraternidad He aquí la sierva del Señor Tenemos el agrado de hacer recuerdo a los feligreses sobre las celebraciones de este fin de semana sobre todo el día domingo la Eucaristía a las 8.30 de la mañana durante la cual serán bendecidos los útiles escolares y mochilas de los alumnos que en este año entran en la tarea de llevar su estudio y compromiso escolar nuestros mejores deseos y felicitaciones para los pequeños y grandes pero todos valientes estudiantes en sus diferentes etapas de formación que el Señor los bendiga y acompañe a los padres de familia tengan el agrado y la ilusión necesaria para acompañar a sus hijos e hijas en el proceso de la formación escolar es importante también pedir a los padres que no descuiden el deber dominical de asistir con sus hijos e hijas a la celebración eucarística los días domingo a las 8.30 de la mañana en la Santa Misa Escolar de antemano agradecemos a los padres por dar el testimonio de su fe para con los pequeños que siempre necesitan primero ver para creer el día lunes 11 de febrero se celebra la jornada mundial del enfermo con el lema gratis han recibido denlo gratis la iglesia católica el día 11 de febrero en la festividad de nuestra señora de lourdes celebra la 27ª jornada mundial del enfermo en esta ocasión se celebrará la Santa Misa a las 8.30 de la mañana con la imposición del sacramento de la unción de los enfermos y posteriormente con la atención médica especializada solicitamos al grupo de cáritas y ministros extraordinarios de la eucaristía reunirse para preparar coordinar el desarrollo de esta actividad a todos nuestros buenos deseos y que tengan un excelente fin de semana que el Señor bendiga a toda la familia su fe y confianza en el buen Dios y reciba la materna atención de la Santísima Virgen María nos despedimos invitando a la Santa Misa Dominical 6.30 y 8.30 de la mañana 19 horas de la noche será hasta un próximo encuentro chapié Churapa Churapa No se tiene un lugar tranquilo y apacible lo esperamos en la pascana de Fray Pancho venga y disfrute de los platos típicos con la familia y los amigos un delicioso desayuno y almuerzo familiar todos los días le sirve locro semilla con frejol sopa de plátano sopa de fideos sopa de maní el delicioso majadito de pato y de gallina criolla majadito de charque pescado frito y ensopado los deliciosos jugos de papaya guineo frutilla y manzana y también refrescos de la temporada ensalada de fruta y también natural venga convénzase los esperamos en la pascana de Fray Pancho en la parroquia San Francisco de Asís frente a la plaza Escuela de Música Paz y Bien de la parroquia San Francisco de Asís fundada en el año 2002 son 17 años de experiencia profesionalidad y éxitos niños jóvenes y adolescentes tu oportunidad de vida es ser un profesional en la materia de coro violín chelo y teclados inscripciones abiertas en la oficina parroquial te esperamos en la Escuela de Música Paz y Bien de San Francisco de Asís Música 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 Gracias por ver el video.